Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guarda Dentro del corazón Madrecita querida En tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmío del viento Se unirán de mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Qué cosa más bonita! ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Bueno, 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 bueno. Yo me llamo Roberto Javier Tengo siete años Y vengo de Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes! ¡Gracias! 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 Mi corazón Ay, no te vayas Quédate por siempre Que soy valiente en corresponderte, mi amor Que mejor a mí me gusta ¡Bravo! Gracias Ay Dios, qué cosa más bonita eres ¿Cómo te llamas? Fara Fara Oye, qué felicidad ver un talento como tú aquí Con esa sonrisa Además, tienes una presencia escénica bastante fuerte ¿Cuántos años tienes? Once No, no es natural de una niña de tu edad, en definitiva Como verás, ya estás dentro de la voz Kids Borrachita de tequila llevo siempre la misma mía No, no es natural de una niña de tu edad, en definitiva Como buena mexicana sufriré, solo me estén tranquila El fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila ¡Ándale! ¡Guau! ¡Échale, mariachi! ¡Ay! Ya me voy mejor, porque acuerdo aquí Dice por la gorra, será mi santo amor, lo perdí ¡Muchas gracias! ¡Qué hermosa! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cuántos años tienes? Mi nombre es Ángela Martínez, tengo nueve años y vengo de Tijuana, Baja California ¡Ay, Ángela! ¡Qué padre! ¡Ay, Ángela Martínez, tengo nueve años y vengo de Tijuana, ya no me diga ¡Ay, Ángela Martínez! ¡Ay, Ángela Martínez! ¡Ay, Ángela Martínez! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Ay! ¡Este las me la gaya! ¡Ay, Dios santo! ¿De dónde salió Tremenda Estrella? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Enlamada Imeras Corona. Tengo 11 años y vivo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¡De Chihuahua! Puedes pasar la vida junto a ti, a ti, a ti, más quiero, amado amor, amor. Cuando Dios nos mira frente a frente, vivo oscuro como siempre, el dulce Dios nos da del arco iris los matices del amor. Dime, ya es porque es hermosa, yo quiero, amado amor, 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 amor. Amado amor, 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 amor ¡Qué rabia! Creí que eras mía, ya. ¡Dios mío! ¡Ay, por favor! Bueno, pero me la tengo que pelear con Lucero, que es un hueso duro de roer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Nadia Ríos, tengo 13 años y soy de Torreón, Coahuila. ¡Ay, Torreón! ¡Ah, está bien! Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencita y ella es mi novia. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, soy su primer novio, soy su primer novio. ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuidado! ¡Guau! Nombre y edad compañero Soy Emilio Dávalos Beltrán Vengo de la Ciudad de México Y tengo 11 años 11 Muy bien Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Ay, qué bonito canta Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal Parece que no estás Solíamos ser amigas Yo me tengo que dar la vuelta Y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra vida hay que pasear Tu compañía se pasa aquí Con los retratos ya empecé a comenzar No te rinda, John Es algo aburrido Solamente ves Las horas de ching y ching y ching Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal Hermana Sal Parece que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Ya me voy Ya me voy ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Bravo, mi amor! ¿Cómo te llamas, princesa? ¿Cómo te llamas? Mariana de León Jaramillo Ay, Dios mío de mi vida ¡Qué muñeca, por favor! Un día un nuevo amaneció En ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción Que pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya ¡Ya pasamos! ¡Ya pasamos! Aleluya Aleluya Cometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejice Y hacerte feliz el resto de mis días Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Ya matamos! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas, muñeca? Me llamo Citlali Hermosillo Hernández ¿Y cuántos años tienes Citlali? Tengo 10 años ¡Guau! ¡Guau! Te dirán los de tu casa cuando me miren tu mando Pensarán que por tu cosa yo me vi O emborrachar mi amor ¡Vamos Lucero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Lucero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Lucero! 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 ¿Cómo te llamas? María José Hermosillo Hernández Tengo 7 años Y soy de San Ignacio Cerro Gordo Jalisco ¡Vamos Lucero! 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 ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te llamas? Felipe Romano. Felipe, eres una auténtica rockstar. Gracias. ¿Pero cómo es esto? Una canción de Foo Fighters en la voz. Sí. Me ha encantado, a mí me ha encantado. ¡A todos! ¡Nos encantó a todos! Oye, pero ¿quién te enseñó esta música?